La mayor parte de este pescado se destina a la obtención de derivados. La temporada de bacalao fresco va de otoño a primavera, por lo general su presentación más habitual en el mercado es seco salado. El bacalao salado se puede adquirir entero, en trozos o desmigado. La carne del bacalao supone un mina de minerales como el fósforo, potasio, sodio, calcio y magnesio. Valores nutricionales, es un pescado blanco con muy poco contenido graso muy recomendable en las dietas hipocalóricas. Asimismo, su carne es muy fácil de digerir. La carne del bacalao es rica en proteínas de alto valor biológico. En cuanto a las vitaminas tenemos que destacar sobre todo las del grupo B, B1, B2, B6 y B9. Encontraremos también cantidades menores de vitaminas D, E y A. Los minerales más destacables son el fósforo, potasio, sodio, calcio y magnesio. Guión eso sí, tenemos que ser conscientes que las propiedades del bacalao fresco, y del salado o seco son muy diferentes, ya que estos últimos tienen más proteínas, lípidos y sodio. Por 100 gramos de porción comestible, energía, cal, 74,40 proteínas, g, 17,70 lípidos, g, 0,40 hidratos de carbono, g, guión, 0,00 grasa saturada, g, 0,20 grasa monoinsaturada, g, 0,10 grasa poliinsaturada, g, 0,40 colesterol, mg, 50,00. La Universidad de Hacienda de Voluntariado